Hola que tal gente futbolera, todos de muy pequeños soñamos a ser un futbolista y jugar en grandes equipos de nuestro país o mejor en grandes equipos del mundo, es por eso que hoy te contaremos como un jugador boliviano llego a jugar en un gran equipo europeo, esta es la historia, el año en que Ramiro Blacu jugo en Bayern de Múnich, pero antes no se te olvide suscribirte a nuestro canal, compartir este video, darnos un like para mas contenidos tu apoyo es importante Blacu nació el 3 de enero de 1944 en La Paz Bolivia, desde el año de 1959 Ramiro se formó como jugador en las inferiores del club bolívar, pasó a jugar como refuerzo para Alvos Reddy, otro equipo parceño, en enero de 1963 sería fichado por el club ferrocarril oeste de Buenos Aires, jugando solo dos temporadas, también ese año debutaría jugando en la selección boliviana, el año de la revelación de uno de los mayores talentos futbolísticos del país, el año del mayor loro de la selección, ganando el título sudamericano ante Brasil con un histórico 5 a 4 celebrado en Bolivia, y no solo eso, también ganó el premio a mejor jugador del torneo. Tras sus grandes actuaciones con la selección boliviana y con el club argentino en el que jugaba, Blacu sería fichado por el club Bayern de Múnich, en el año de 1965 Ramiro Blacu viajó a Europa para jugar por el Bayern de Múnich, pese a que aún ese club todavía no formaba parte de la Bundesliga, Ramiro solo jugó una temporada con los bávaros, con tan solo 19 años jugó un total de 19 encuentros, que sirvió para que finalmente los bávaros lograran ascender a la élite del fútbol alemán. Tras ese gran loro, el boliviano Blacu pasó definitivamente a ser el primer latino en jugar y ser campeón con los bávaros, además Blacu tendría el honor de decir que jugó junto a Franz Beckenbein y Gerard Muñoz, que serían considerados grandes tracks del fútbol. Tras aquel episodio en 1966, Blacu regresaría a su país para defender los colores nuevamente del club Bolívar. ¿Y tú? ¿Qué crees que haya pasado si Ramiro Blacu se hubiera quedado más tiempo en el Bayern de Múnich? Déjame en los comentarios. Yo soy JP Amilcar. Gracias por ver el video.